A seis meses del terremoto de septiembre, creo que tenemos todavía muchas lagunas. Es difícil, a pesar de las condiciones reales de avance, alcances y organización de la reconstrucción, y de lo que ha cambiado de seis meses para acá, algo ha cambiado, pero creo que son más las cosas que siguen siendo igual. Y lo que sí ha habido un cambio favorable fue en la normatividad. Por un lado, pero contradictorio, se promulgó un reglamento de construcciones relativo a sismos más exigente. El problema de este reglamento y de los anteriores es que no se acata. La práctica profesional no se apega al reglamento por causas diversas, entre otras que no existe la formación suficiente de profesionistas ni la capacitación de obreros para estar de acuerdo con estas nuevas normas. En el caso de los obreros de la construcción, no hay ningún programa de capacitación y después del sismo no se plantea para nada. Muchos de los servicios que sufrieron daños en este terremoto reciente son servicios de manpostería, no son columnas y traves. Y los servicios de manpostería dependen mucho de la calidad con la que se pega el tabique. Cuestiones tan sencillas son fundamentales y no siempre se hacen bien. Existen muchos mitos y muchas inercias en ese sentido y la diferencia puede ser muy grande. Desgraciadamente no está preparada porque nuestra ciudad es producto del subdesarrollo y hay muchos déficits económicos, sociales y técnicos. Pero sí podríamos hacer un esfuerzo de mejoramiento. Y a veces el mejoramiento es suficiente para salvar muchas vidas. Los ejercicios tienen dos características. Tienen que soportar una fuerza vertical que es la de gravedad, pero combinada con una fuerza horizontal que es la del sismo. Entonces eso lo produce una aceleración del suelo. Para hacer cualquier cálculo o diseño estructural se tiene que tener ese dato. Y el otro dato es la frecuencia con la que el suelo se mueve. En el caso de la torre latinoamericana, la frecuencia del suelo es de 4 minutos cada oscilación y la frecuencia del suelo es de 2 segundos. Este alejamiento permite que la torre amortigüe la fuerza sísmica en vez de amplificarla. Entonces esos son los datos que se tienen que tener. Tanto en el 85 como en el 87, lo más importante y satisfactorio fue la gran respuesta social ante el peligro y la solidaridad que se ve en el sentido. Y yo creo que nuestra sociedad está madura para que enfrentemos esto de mejor manera de lo que se está haciendo actualmente.